Este lunes comenzó en Melilla la campaña de vacunación frente a la gripe y la dosis de recuerdo del coronavirus que se extenderá hasta el próximo 15 de diciembre, según ha anunciado la consejera de Salud Pública, Randa Mohamed. Las personas a las que va destinada la vacunación conjunta de gripe y de COVID es a personas de 60 años y mayores, personas de 5 años o más que estén internas en algún tipo de institución, personas menores de 60 años que tengan patologías de riesgo, embarazadas, personas convivientes con aquellos inmunodepresivos, personal sanitario, sociosanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, servicio de protección civil. Además de las personas mencionadas anteriormente, existen otros grupos poblacionales a los que va dirigida únicamente la vacunación frente a la gripe. Son la población infantil de entre 6 y 59 meses, las personas de 5 y 18 años de edad que reciben tratamiento prolongado con ácido a fitilsalcílico, estudiantes en prácticas de centros sanitarios y sociosanitarios, personas con exposición laboral directa a animales, como son veterinarios, granjeros, etc. y personas fumadoras. Las vacunas han sido adquiridas por la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública y serán distribuidas a los centros de vacunación que lo soliciten. Al servicio de farmacia de la gerencia de atención primaria, que este servicio lo distribuirá posteriormente a los centros de salud, al servicio de farmacia del hospital comarcal, a la clínica militar, al centro penitenciario, al centro asistencial, al área funcional de sanidad y delegación del Gobierno, a la ciudad autónoma, que vacunaremos a policía local y bomberos, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, al centro de estancia temporal de inmigrantes y a las aseguradoras, a SISA y a DESLAS, además de otros. Asimismo, a principios de octubre, también comenzó la vacunación infantil frente a la bronquiolitis. A todos los niños nacidos en Melilla a partir del 1 de abril del 2023. Esta inmunización es un anticuerpo que les prevendrá a padecer la temida bronquiolitis, que hasta ahora se había inyectado cinco veces y con este nuevo fármaco solo se necesita que se inyecte una vez. Todos aquellos que lo requieran deberán acudir al centro de salud y los beneficiarios de MUFACE pueden hacerlo en la clínica Rosadir. Los nacidos a partir de octubre de este año lo deberán hacer en el hospital comarcal y los que aún no han sido vacunados deberán dirigirse a su centro de salud. La primera lista de los beneficiarios fueron 111 con un total de 260.982 euros y la segunda lista que fue publicada ayer tiene un total de beneficiario de 168 con un importe de 319.000 euros en total. Por otro lado, la consejera de Salud Pública ha recordado que el segundo listado de los beneficiarios del cheque COVID ya ha salido publicado. Salud Pública ha recordado que el segundo listado de los beneficiarios de MUFACE.